bienvenidos al canal y hoy vamos a hablar de unos aspectos relacionados con la virgen de la merced sin más dilación empecemos pues esta leyenda empieza la noche del 1 de agosto de 1218 la virgen de la merced se le apareció a san pedro nolasco un hombre que dedicó toda su vida a la búsqueda de la redención de los cautivos en batalla por el contexto un poco de guerra de religión la madre de dios le aconsejó en esa aparición que tuvo san pedro nolasco que para poder continuar su causa en apoyo de los cautivos contara con el apoyo de la iglesia y de la monarquía bueno apoyo y protección pedro nolasco a la mañana siguiente tuvo una gran sorpresa cuando al pedir audiencia con el rey de la corona agón en aquel entonces yauma prime jaime primero éste le confesará que había tenido el mismo sueño que él además encima para más inri el propio confesor que ramón de pellafor del propio pedro pedro nolasco también tuvo esa aparición de la virgen confesando a ambos la misma historia que les había comunicado la propia virgen con lo cual seguidamente manos a la obra nolasco con el apoyo real se dirigió al obispado para buscar el beneplácito de la iglesia evidentemente al pedir el apoyo de la iglesia representado por aquel entonces por la figura de berenguer de palau evidentemente palau se sumó a la iniciativa y pocos días después el 10 de agosto de mil 218 se funda oficialmente con el apoyo eclesiástico y real la orden real y militar de nuestra señora de la merced y la redención de los cautivos o lo que viene a ser lo mismo la orden de la merced la orden no sólo estaba compuesta por religiosos sino también militares que lucharon bajo su bandera en la conquista de mallorca y de valencia de esta manera la orden se popularizó por varios territorios de la corona de aragón y otros tantos por el mediterráneo llegando a liberar hasta 60 mil hombres según algunas fuentes liberando por ejemplo a uno muy famoso miguel de cervantes de las prisiones de orán la orden se instaló en el antiguo hospital de santa eulalia ubicada en la actual baixada de la canonja dentro de lo que son los jardines del palacio real actual lugar o actual sede del museo frédéric mares paralelamente a este hecho durante la media en la zona de vilanova de las roquetas lo que vendría a ser hoy en día el barrio de la merced fue una zona que estuvo poblada por gente que no tenía ningún tipo de medio para poder vivir dentro de la ciudad ya que vivir dentro de la ciudad en un albergue por requería un coste de dinero que estas muchas de las personas que vivían por esa zona ni tan siquiera tenían además de estos hombres libres vivían otra serie de hombres más pobres aún indigentes y pobres de solemnidad además de esclavos sarracenos conversos y cristianos rescatados por el por el islam todas estas gentes no tenían ni un real para poder sufragarse el coste un albergue dentro de la ciudad por lo que la extrema pobreza digamos era literal no tenían lugar donde caerse muertos para favorecer a toda esta gente y humilde a principios del siglo 13 el noble ramón de plegamans adquirió estos terrenos y fundó un nuevo hospital para acoger a todos ellos añadiendo poco tiempo después un convento de la orden de la merced que es lo que actualmente le da nombre a la calle de la merced siendo la actual sede de la capitanía general donde en su interior todavía podemos disfrutar de uno de los grandes ejemplos de claustros del renacimiento catalán en la ciudad de barcelona un ejemplo totalmente magnífico con ese hermoso vestíbulo con banco de piedra estaba recubierto por unas racholas policromadas donde se narraban las gestas históricas y legendarias más importante importantes de la orden pese a que hoy en día no encontramos estas cerámicas en lo que son adosadas en el claustro de la capitanía general sí que se conservaron algunos ejemplos en lo que es la actual casa de la convalecencia en lo que viene a ser hoy en día el instituto de studies catalans donde podéis centrar por el carrer del karma número 47 ya os aviso que actualmente sin cita previa no se puede entrar al interior pero podéis disfrutar de estas hermosas fotografías siendo todos esta cerámica unas importantes piezas del arte cerámico catalán con el paso del tiempo poco a poco la orden de los mercedarios va ganando protagonismo en la historia gracias a estas campañas que hacen por todo este mediterráneo para liberar presos de guerra por el nombre de dios y por el nombre evidentemente de la virgen de la merced y se va haciendo cada vez más popular en la ciudad de barcelona y su gran momento de popularidad llega en 1687 cuando la ciudad es asolada por una plaga de langostas y toda la ciudadanía va capilla por capilla iglesia por iglesia rezando desde san la propia santa eulalia patrona de barcelona pasando por san galderick el patrón de la agricultura claro evidentemente fueron rezando hasta que el consej de sen digamos que prometió a la ciudadanía que al santo santa que obras el milagro para exterminar la plaga de langostas que asolaba la ciudad le iba a dar el título de patronazgo de la ciudad por orden del consej de sen dicho y hecho empezaron a rezar a la merced que ya digo que era bastante popular por aquel entonces y parece ser que fue la virgen de la merced la que exterminó a la plaga de langostas de la ciudad y por ese mismo motivo fue proclamada copatrona en este caso de la ciudad condal más adelante durante el asedio en 1714 la autoridad civil de barcelona debido a la negativa de villarroel a dirigir la defensa hasta el final de la ciudad como curiosidad que sepáis que la merced también fue proclamada comandante general de los ejércitos entre los días 8 y 11 de septiembre aunque también os he de decir que simplemente esto es un gesto es un gesto simbólico ya que villarroel evidentemente siguió al mando de la autoridad militar tal y como os comenté en el vídeo del origen de la diada que os comentó aquí en el enlace superior a la derecha tras la derrota de la guerra de sucesión y la pérdida de los símbolos de la ciudad como la propia bandera de santa eulalia la nueva autoridad central se encargó poco a poco de potenciar en detrimento de santa eulalia el culto a la merced ya que estaba mucho menos politizada que la propia santa patrona original santa eulalia poco a poco por tanto la merced se fue convirtiendo en la primera patrona de la ciudad debido a la popularidad de la merced que ya era imperante en el siglo 18 es cuando esa iglesia esa pequeña iglesia ubicada al lado del convento de la merced en el actual carrera merced se erige una basílica entre 1765 y 1775 de la maravillosa basílica barroca dedicada como no a nuestra señora de la merced pero pese a toda esta popularidad y pese a ese copatronazgo compartido os es decir también que ese copatronazgo no fue confirmado hasta casi 200 años más tarde concretamente en el año 1868 cuando el papa pío 9 mediante bula papal ratifica a la merced como patrona de barcelona ya os podéis imaginar la que se lió en la ciudad evidentemente los detractores de la merced que eran toda la gente muy devota de santa eulalia no vieron con buenos ojos esta decisión del papa y se encargaron de ir ante la basílica a merced a apedrear literalmente la entrada y salida de los feligreses de la iglesia ya que no estaban dispuestos a compartir el patronazgo con la novinguda porque realmente para los defensores de santa eulalia la merced no tenía nada que rascar evidentemente era una patrona con mucho menos solera que santa eulalia y se encargaron un poco de mancillar el nombre para evitar evidentemente ni tan siquiera una comparativa pero todo esto empieza a cambiar tres años más tarde cuando en 1871 el ayuntamiento de barcelona por primera vez organiza la fiesta mayor de la ciudad en su conjunto no por barrios no por distritos no estamos hablando de la fiesta del barrio del pi del barrio de la ribera del barrio del bor del rabal no no estamos hablando de una fiesta conjunta de toda la ciudad y se escoge a la merced como patrona del consistorio como para como una de las patronas de la ciudad por tanto el 24 de septiembre de 1871 se inaugura como fiesta de la ciudad pero pese al inicio de la fiesta mayor en 1871 esta fiesta mayor propia del consistorio como fiesta mayor de la ciudad no coge vuelo no coge importancia hasta el año 1902 cuando la fiesta acoge un carácter digamos único de fiesta de toda la ciudad incluyendo no sólo lo que es hoy en día ciudad bella la ciudad antigua sino incluyendo lo que es la gran barcelona todo lo que es gracia san martí de provenzals club no que todos estos distritos ya de barcelona desde el año 1897 tenían su propio peso su propia fiesta y que evidentemente el ayuntamiento necesitaba darle vuelo a una fiesta para poder integrar a estos no big woods no como nuevos conciudadanos de la ciudad y fue el propio campo que eligió la merced como fiesta para poder perpetuar por varios motivos primero porque el 24 de septiembre es una fecha que la climatología acompaña estamos en un cambio de equinoccio el verano se está acabando pero todavía hace buen tiempo en cambio santa eulalia que era la fiesta mayor hasta aquel entonces la fiesta más tradicional más pura el 12 de febrero pues es una fiesta mayor con bastante frío una efeméride que realmente nada tenía que ver con esa fecha de septiembre mucho más calurosas con lo cual con este empuje campo lo que consiguió es organizar el realmente una fiesta de primer nivel una fiesta mayor y fue el introductor de un aspecto muy muy interesante para la fiesta ya que organizó el primer concurso de castellas de barcelona así como el primer encuentro de cabezudos de capgrossus de todo lo que es el principal de cataluña realmente todo un todo un seguís y todo un desfile de gigantes y cabezudos por la ciudad que convirtieron en la merced una fiesta de exhibición de toda esa de toda esa tradición y esa cultura popular catalana no vamos a olvidar que también se popularizó otro baile típico como la sardana propiamente la sardana del empurda que se fue introduciendo poco a poco de estas fechas y todo esto se hace con el objetivo de alejarse de como he dicho antes de las fiestas propias de los pueblos colindantes que ya eran distrito de barcelona esas pueblas con esas fiestas con un toco más con un toque más vecinal no las fiestas de sanz las fiestas de gracia las fiestas del pueblo donde el ayuntamiento realmente tenía poco peso por tanto tenía que hacer como he dicho su propia fiesta el ayuntamiento impulsando por tanto las festas de la merced con un poco a poco con el paso del tiempo otras actividades culturales conciertos y como no el famoso piro musical de la merced convirtiéndose a día de hoy en el acto más importante de las fiestas desde el año 1983 pues al paso del tiempo y pese al desplazamiento de la fiesta mayor de invierno de santa eulalia en pro de las festas de la marse hay una cosa que tenemos que tener clara desde siempre y si no pensar pensar un poco y yo recomiendo aquí a todo el mundo que para las fiestas de la merced tenéis que estar siempre atentos y con un chubasquero en el bolsillo o un paraguas ya que santa eulalia se clama su venganza cada septiembre sí sí y desde el punto de vista más romántico claro hemos de decir que santa eulalia llora desde el cielo en forma de lluvia para esta manera chafar la fiesta de aquellos que quisieron desplazar la porque no hemos de olvidar que la auténtica originaria y milenaria patrona de la ciudad sigue siendo santa eulalia así que pasaron lo bien para la merced pero no os olvidéis el paraguas muchas gracias como siempre por seguirnos y no os olvidéis de otros vídeos y ya que estás aquí suscríbete a mi canal nos vemos a la próxima gracias